Por eso, un oso nuevo en la escuela El día que la señorita Culeca le contó que un nuevo compañero llegaría a la clase, todos se emocionaban mucho. Cuando la señorita Culeca dijo que el nuevo animal era un oso, gritaron de alegría. La tiza de la coneja C preguntaba si sería un oso rosado y acolchonadito, como el que tenía en su mochila. Más cuando el topo se imaginaba un oso marrón con garras de terciopelo. Los ratoncitos soñaban con un oso vestido con botas y un abrigo azul. Fergus el zorrito pensaba que cualquier clase de oso de peluche iba a estar bien. Por eso cuando se abrió la puerta del salón y la señorita Culeca presentó a Boris, gritaron y es que Boris no era un osito de peluche, era un oso pardo enorme, muy peludo y tenebroso. La señorita Culeca le dijo a Boris que el día siguiente le daría su uniforme y le señaló un asiento al lado de Maxwell. Pero cuando Boris se sentó en la sala se sintió un gran crujido. Maxwell se tapó la cabeza con las patas. ¡Ay Boris! dijo la señorita Culeca. Será mejor que te sientas en el suelo. La señorita Culeca le dio un cuaderno nuevo y un lápiz. Él se sentía muy orgulloso. Muy sorprendente, Boris le mostró su dibujo a los ratoncitos. Pero olvidó lo feroces que eran sus dientes, lo grandes que eran sus patas y lo filosos que eran sus garras. Los ratoncitos salieron corriendo por el salón y las páginas del nuevo cuaderno de Boris se rompieron. Parece que hubo mucho pánico. Boris es muy grande, llorizó un ratoncito. Boris es muy peludo, gritó otro. Boris es muy tenebroso, dijeron a coro los tres. ¡Ay Boris! dijo la señorita Culeca. Debe ser más cuidadoso. A la hora del almuerzo se sentaron todos juntos. No había suficiente espacio en el banco, pero nadie se movió para que Boris se sentara. Así que se sentó solo y metió su gran pata en un enorme frasco de coco miel que su mamá le había preparado. Cuando terminó la hora del almuerzo, la señorita Culeca dijo que podían ir a jugar. Los ratoncitos comenzaron a jugar a las escondidas. Uno, dos, tres. Todos corrieron a esconderse, pero Boris era muy grande. Entonces Boris cerró los ojos y se puso a cortar. Uno, dos, tres. ¡Ya voy por ustedes! retomó su voz. Maswell se puso a llorar y se fue corriendo hasta donde estaba la señorita Culeca. Mejor vamos adentro y jugamos a algo tranquilo, dijo la señorita Culeca. Y por favor, Boris, intenta no asustar a nadie, ¿vale? Los animales se sentaron en círculo. No había espacio para Boris. Boris no tenía con quién jugar ni con quién hablar. Sus grandes ojos marrones se llenaron de lágrimas que quedaron por su hocico y cayeron al cielo. Soy un oso muy peludo, suspiró. Soy un oso muy peludo, suspiró. Soy un oso tenebroso, lloriqueó. Soy un enorme oso pardo. La tarde se hizo muy larga. Finalmente llegó la hora de volver a casa. La señorita Culeca. La señorita Culeca se despidió de los animales y todos se adentraron al bosque. Betis se iba saltando a la orilla del río. Maswell jugaba con las hojas caídas. Fesbos perseguía a los ratoncitos alrededor de un árbol. Boris los miraba desde lejos. De repente, desde adentro de un tronco saltó la banda de las ratas. Vaya, vaya, si son unos nenitos zorones, dijo la más mala de las ratas. Leticia, Maswell y Fesbos y los ratoncitos comenzaron a temblar al ver que la banda de las ratas los rodeaba. Las ratas no se dieron cuenta de que Boris venía caminando por el sendero. Cuando Boris vio que había mucho movimiento, le dieron ganas de sumarse al juego. Apurada, casi sin aliento, Boris llevó hasta donde estaban todos dispuestos a saludar a los nuevos amigos con su mejor y más grande sonrisa de oso. ¡Ay, mamita! Un oso muy peludo. ¡Socorro! Un oso tenebroso. ¡Vamos, rápido! Es un enorme oso pardo. Las ratas malvadas salieron corriendo tan rápido como se le permitieron sus patas. Pero yo solamente quería saludarlos, dijo Boris. Cuando Boris se dio vuelta, los animales gritaron de alegría. ¡Boris es un oso muy tenido! Cantaron, Boris es un oso tenebroso. ¡Corearon! Estamos tan felices de que Boris sea nuestro enorme oso pardo. De pronto Boris se quedó pensativo. Si uno tiene que ser un oso, dijo suavemente. Entonces no está nada mal ser un oso pardo enorme, tenudo y tenebroso. ¡Ay! Otro día cuando llegaron a la escuela los animales, fueron corriendo a comentarle a la señorita Culeca cómo Boris los había salvado de la malvada banda de las ratas. ¡Ay, Boris! Dijo la señorita Culeca. ¡Qué buenoso eres! Cuando llegó la hora de escuchar una historia, todos rodearon a la señorita Culeca. No quedaba mucho espacio. Una vez que Boris se sentó, pero a nadie le importó ni un poquito, porque todos tenían un lugar esponjocito y calentito donde sentarse. Y colorín, colorete, este cuento es de juguete. ¡Gracias!